Hace 274 días señores fue el primer episodio que subí de Nalgor, estamos hablando de bastantes meses atrás y durante toda esta temporada que he estado trayéndoles esta serie pues me han pasado un montón de cosas señores un montón de cosas que a lo mejor ustedes no han sabido que me han sucedido porque pues bueno no están para verme detrás de la pantalla sino ustedes están únicamente para ver el gameplay pero en este video señores me gustaría contarles todo lo que he vivido mientras pues nos ponemos a encantar las cosas señores así es que vamos a iniciar y muy buenas a todos señores y señoras sean todos ustedes bienvenidos un episodio más de Nalgor así es señores como les comento pues estamos ya por hacer los preparativos para irnos de hecho vamos a crearnos las armas ya vamos a hacer los encantamientos déjenme dejo todo este cochinero aquí total da igual vamos a bajar todo aquí yo creo ya no vamos a ocupar nada de esto de estas espaditas ni yo las plumas sí porque vamos a hacer bastantes flechas les comento señores que tenemos tenemos más bien guardé el mapa de Nalgor lo guardé aparte para que en este episodio poder hacer todo el desmadre posible y en el siguiente episodio bueno más bien no sé si va a haber siguiente episodio probablemente no así es que en un futuro video les voy a traer el link de descarga para que ustedes se lo bajen en este momento no se los traigo porque la verdad no tengo tiempo de ponerme a subirlo y todo eso pero pero si se los voy a si se los voy a subir me voy a llevar unas cuantas piedras a ver señores que nos podemos llevar de aquí bueno la madera no puede fallar madera que desde el principio estaba viendo los primeros episodios que subí en hola señor arquero estaba viendo los primeros episodios que subí en Nalgor señores y la neta estaba bien plomo sigo estando plomo pero la neta estaba era malísimo malísimo en el juego solo dios sabe como fue que pude sobrevivir tanto tiempo y llegar a tan altos niveles del juego que ya incluso ahorita estamos hablando de ir a matar al Ender Dragon el Wither señores va a ser si llegamos a una cierta meta de likes en este video porque pues quiero saber si quieren que se lo suba o no y también porque ya es un extra ya no es parte de la serie entonces no se si ustedes quieran que lo mate si quieren que lo mate no lo se voy a poner en la no se hay que llegar a 80 likes y se los subo ese numero se me antoja ponerles 80 likes y se los subo como ya algo extra señores ya algo que no tiene que ver con Nalgor miren ya no se ni que estoy haciendo bueno hay comidita creo que en el refrigerador déjenme veo por aquí tengo un poquito de comida un saludo al imbécil del cheche que se metió al juego y me movió toda la configuración ya no le voy a volver a prestar mi computadora porque me la madrea ok perfecto bueno empecemos a crear señores esta espada pues aunque ya la tengo ya la tengo hecha me voy a hacer otra porque puedo porque ahorita si tengo un chingo de diamantes me voy a hacer otra exclusivamente para pues ya para el End y va a ser para los Endermans mas que nada los Endermans que nos salen ahí todos sabemos que lo importante es el arco verdad pero como quiera vamos a hacernos esta cosa a ver señores esperemos que haya un encantamiento bueno vamos a poner la espadita por aquí y vamos a poner el lápiz lazuli un montón de lápiz lazuli este es saqueo 3 saqueo 3 no se que sea filo 2 y golpeo 1 bueno no se si se puedan conseguir mas mas encantamientos a ver mmm no yo me acuerdo que antes le ponías este le ponías un encantamiento y ya y se quitaba a ver vamos a escoger este ya vamos a ver si nos ofrece otra cosa no ah pero tiene empuje tiene empuje 2 perfecto bueno me parece bien eh tengo me bajo la experiencia señores voy a ir a conseguir mas y ahorita vengo voy a hacer cortes para que no se me no se me desesperen porque voy a ir al Nether a conseguir el saqueo entonces digo el saqueo la la experiencia entonces denme un momento ahorita regreso pues listo señores ya tenemos la experiencia y la verdad es que iba a ir al Nether pero luego dije sabes que la neta sería un desperdicio de tiempo y me di unas cuantas pociones de experiencia yo sé que van a decir oh que la chingada iros y acabo de tirar un maldito ojo acabo de tirar un ojo déjenme ver si lo puedo recuperar esperen se fue al techo se fue al techo esa madre a ver esperen señores que aquí los ojos ya saben ustedes que se ocupan como el comer la neta a ver por aquí voy a poner un cuadro andale iros justo ahí ahí perfecto ahí está más que bien baboso a ver aquí con esto perfecto ahora sí ahora sí perfecto esperemos que se haya subido al techo maldita sea gente ay no siempre con mis mamadas bueno bien me lo había dicho por ahí alguna persona no deberías de atraer esos ojos ahí en él en tu en tu en la mano no pero bueno x de todos modos todavía nos iban alcanzando además el camino ya está marcado con el camino ya lo tenemos marcado con con antorchas entonces no hay tanto problema vamos a hacernos todo un set de diamante ya saben pantalones botas nuestro respectivo casco y claro también el el peto que es muy importante y vamos a ver si con esa experiencia nos alcanza señores para ya encantar el equipo y ya poder ir a matar al dragoncito y bueno señores pues mientras buscamos aquí los encantamientos correctos déjenme veo aquí miren me ofrece protección 3 vamos a agarrarlo y irrompibilidad me gustaría contra misiles pero bueno a lo mejor me estoy pidiendo mucho irrompibilidad pues vamos a agarrarlo botas irrompibilidad que me ofrece este irrompibilidad 2 caída de pluma mmm caída de pluma vamos a agarrar caída de pluma me sirve creo que me sirve espero no estarla cagando y aquí me ofrece protección 1 irrompibilidad afinidad acuífera que es esta mierda bueno vamos a ponerle este protección ya tenemos un set ahí medio mamalón que tiré el lápiz de azuli bueno vamos a ponernos el set bueno y vamos a tirar el chafa vamos a deshacernos de él a la madre raza para que vean ustedes que pedo conmigo ya soy otra vez un guerrerazo como los que había conseguido como el set que había conseguido en uno de los de los pues no primeros episodios pero sin episodios de la primera parte de Nalgor igual no bueno señores pues comienzo a contarles mientras empiezo a ir por mis pociones y vamos a crear algunas flechas comienzo a contarles que fue lo que pasó mientras yo estaba pues grabando Nalgor verán pasaron un montón de cosas señores en esos 274 días en los que ustedes estuvieron viendo en Nalgor que los estuve subiendo pues por partes obviamente no subí los 274 los 274 episodios de un putazo no no mamen pasen de verga bueno ya lo primero a ver vamos por partes cuando yo recién inicié en Nalgor señores empecé a salir con una muchacha empecé a salir con una muchacha no voy a decir su nombre pero fue mediante el trabajo en ese entonces yo estaba trabajando en un lugar donde pues se apoya la gente de bajos recursos no voy a dar mucha información verdad tampoco no se trata de contarles mi vida íntima bueno el chiste es que ahí conocí una muchacha y estaba saliendo con ella fue una pues una relación bastante bonita aunque tuvo muchos percances la neta si estuvo estuvo pues vaya estuvo medio medio violenta vamos a decirle así aunque no no violenta así como ustedes creen que nos agarramos a tener dorsazos nada sino más bien había problemas entre las actitudes de ambos porque pues yo siempre he sido así como que un poquito valemadrista y pues esta muchacha era muy muy enojona y yo también soy muy enojón no más que ahorita ya lo controlo más que antes pero bueno entonces hubo un choque ahí porque éramos pues casi iguales no éramos casi iguales como como por nuestra manera de de comportarnos entonces esta muchacha estuve saliendo con ella más o menos desde que empezó Nalgor ya había estado con ella hasta más o menos el mes de febrero de hecho todavía en mi cumpleaños recuerdo que todavía andaba con ella y y celebramos mi cumpleaños en su casa la verdad es una persona que quiero mucho pero bueno supongamos que pues que tenía que pasar no entonces de todos modos algunos episodios de Nalgor pese a que la mayoría son así muy felices y todo eso se puede sentir un cierto un cierto sentimiento en mi voz y ustedes se van a dar cuenta si los vuelven a ver porque pues andaba no andaba muy bien que digamos sentimentalmente verdad hablando entonces me pasó eso por ejemplo pasaron no solo cosas tristes por ejemplo también me pasó que fui a ver a Sonata Ártica mi banda favorita los fui a ver a a a a México DF señores mientras ustedes estaban viendo Nalgor en su casa yo andaba en el DF explorando la ciudad y muchos de ustedes se enteraron que yo fui al DF y allá anduve explorando pues todo porque no conocía la ciudad una ciudad hermosa si la ves desde el punto de vista turista no sé ya desde el punto de vista de una persona que pues que normalmente vive ahí me imagino que debe ser una ciudad algo estresante entonces como quiera como turista la verdad es que se me hizo una ciudad muy muy bonita me encantó la neta estar en esa ciudad me encantó vamos a ver cuántas uy si sacamos pues una cantidad considerable de flechas será bueno llevar más o si voy a llevar un poquito más para eso pues ya saben necesitamos juntar un montón de grava en un lugar y ponerla aquí fui al DF señores y pues conocí un montón de lugares y todo eso y hablando del DF por ahí conocí alguna personilla también muy importante la verdad para mí me ayudó mucho a salir de lo del problema bueno del estado vamos a decirle así mental en el que estaba gracias a la relación que les estoy contando me ayudó mucho a salir de eso estoy muy agradecido con esa persona con ella pero bueno al final de cuentas hace unos cuantos días pues ahora sí que yo pienso que por razones de falta de interés de ambos pues ya terminé de cese comunicaciones con esa persona que lástima la verdad porque pues sinceramente yo le quiero mucho pero bueno supongamos que que también tenía que pasar vamos a decirlo a lo mejor es algo que tenía que pasar no era no era no era bueno para mí no era bueno para ella no lo sé el chiste es que también este pues terminamos de hablar y bueno aquí andamos señores pegándole me han pasado muchísimas más cosas nada más que no encuentro las palabras para acomodarlas por ejemplo estuve viviendo empecé la serie viviendo en mi casa cuando estaba viviendo en la casa de mi mamá y ahorita sigo viviendo en la casa de ella me dieron alojamiento de nuevo aquí pero estuve viviendo un tiempo con Rakshin algunos de ustedes sabrán también si me siguen pues sabrán que estuve viviendo algún tiempo con él y pues la verdad es que también un agradecimiento a Rakshin porque fue parte importante de la serie cuando yo ya no podía seguir con los videos porque pues la neta no reditúan estos videos no es un negocio como quien dice igualable a trabajar aún no lo es entonces este él me apoyó me dijo sabes que vente para la casa aquí haz los videos este aquí vemos como lo hacemos tú pagas los recibos yo pago la comida que es lo más pesado y pues sí así fuimos saliendo poco a poco y pues el canal ya es ahorita lo que lo que lo que es gracias a Rakshin también vamos a romper esto porque ya saben ustedes que aquí podemos sacar pues los pedernales de hecho para eso hice esto esperemos que corra con suerte y saque algunos cuantos a ver si no me termino matando aquí no a ver salió uno vamos a ver si rompemos más que salga un poquito más de igual manera señores mientras estuve subiendo en Algor llegué a mi meta que me había propuesto desde siempre que era miren ya salió otro que era llegar a los 10 mil suscriptores señores hoy en día tengo poco más de 11 mil lo cual pues la verdad se los agradezco muchísimo como les comenté y no es mentira no es choro no es yo sí que todos los youtubers dicen ay no que ustedes me hacen felices y que no me importa el dinero y todo eso bueno sinceramente miren a mi la verdad me caería de perlas que esto dejara dinero sinceramente la verdad no les voy a echar mentiras si pudiera ganar dinero de esto estaría más que contento que si gano sí que si me sirve para solventar el canal un poco pero no lo suficiente por ejemplo yo no tengo el internet que me gustaría ni puedo pagarlo con youtube ni pues tengo como pagarlo verdad entonces me gustaría tener un internet muy rápido para hacer streams que a poco no les gustaría haber visto varios episodios de Nalgor varias construcciones que hice como por ejemplo la del recinto de allá como los trenes en stream platicando con ustedes invitándolos skype no sé que me digan sabes que me gustó esto no me gustó esto escucharlos más directamente todo eso me gustaría pero bueno a veces no se puede a veces no se puede entonces hay que trabajar con lo que hay y bueno la verdad es que a mi si me gustaría que me diera pero pues no da no da lo suficiente como para considerarlo un trabajo un trabajo rentable esa es la palabra entonces Raxi me apoyó y pues aquí estamos les digo ahorita ya tengo los 11 mil se los agradezco mucho la verdad no no era mi meta llegar a más no es mi meta llegar a más en realidad debería de ponerme una nueva meta pero realmente estoy muy satisfecho con los 11 mil suscriptores con los 10 mil más bien ya con los 11 mil ni se diga los que quieran llegar que lleguen los que no les guste mi contenido que no les guste que me quieran mentar la madre en los comentarios ya saben que nunca los voy a bloquear los comentarios ahí están entonces este pues está chido que más gente vaya apoyando veo que me piden el episodio de Nalgor veo que me piden episodios de Tibiando y uno se queda así como que chido de verdad estás funcionándole a la gente estoy haciendo lo que en algún momento siempre quise hacer que era tener la atención de mucha gente y que mi voz tuviera pues ahora sí que voz y voto señores y eso está chido y muchas gracias por eso pero bueno pues independientemente de eso también pasaron otras cositas como que por ejemplo pues conocí algunas personas de YouTube que no les voy a decir quiénes son pero son personas muy chidas muy chidas uno de ellos sí lo voy a decir porque no el Raider lo conocí durante el lapso de la serie de Nalgor la neta ese vato es un amor independiente de que muchos lo tachen de troll y pues sí con justa razón porque él fue el que el que creó la polémica esa del Rubius y todo eso que el Rubius vio su video y un desmadre independientemente de eso que ay chisombie pasaron mil y un cosas señores mil y un cosas que a lo mejor ustedes no no se han puesto a pensar que que puedan afectarme pero pues sí me afectaron hicieron que esta que esta serie señores tenga el peso que tiene para mí ahí está a ver si encontramos un encantamiento bueno porque traigo el arco este feo ¿saben qué señores? para el arco voy a ocupar más experiencia sí voy a ocupar más experiencia déjenme un momento que voy por más porque el arco es muy importante en esta última parte señores pues ya está señores ya tenemos la experiencia para encantar nuestro arco a ver vamos a ponerlo aquí vamos a pedirle el poder poder 13 un arco bien pasado de lanza tiene empuje y tiene pues pega más fuerte ahora vamos a hacer un test y vamos a pegarle uno de los zombies que andan ahí a ver que tanto lo humillamos a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás amigo? ¿dónde estás amigo? los escucho pero no no los veo por aquí andan andan escondidos los cobardes a ver no se ven señores que curioso ha de haber un idiota aquí ah no es que a veces ahí se meten no no los veo señores escucho zombies pero no los veo bueno vamos a matar una ovejita esa oh la madre un putazo en la nalga ya con eso fue suficiente pues vamos por las pociones señores que las hicimos en otro episodio y bueno vamos a vamos a agarrarlas de una vez nos debemos de llevar el pico vamos a dejar el arco este chafa de hecho vamos a quemarlo miren ya tenía rompibilidad no puede ser pero está mejor el que tengo el empuje bueno vamos a dejar el arco por aquí aquí vamos a dejar esto esto pues lo voy a quemar yo creo a ver vamos a bajar hum y aquí donde está la verruga que por cierto me dijeron que no ocupa si les había mencionado que no ocupa uy me da miedo tirar algo que no la verruga no ocupa señores no ocupa que le pongas agua que le pongas lava entonces para que lo tengan bien en mente cuando ustedes estén haciendo su aldeita tengo miedo señores por eso lo hago despacito tengo miedo de caerme a la lava y no miren eso era lo que tenía miedo lo bueno que tenemos agüita aquí ok pues parece ser que todo está listo señores nada más quiero que se haga de noche y nos vamos a ir vamos a poner esta etiqueta de nombre no voy a ver estos palitos por si acaso tengo las flechas aquí para ir las checando tengo ah no tengo un pico no tengo un pico encantado muy importante señores el pico no puede ser que se me esté olvidando ya es ay que es eso hola mira ya es de noche señores ya es de noche a ver vamos a ver si alcanzamos a hacerlo perfecto y aquí yo sé que ahí tengo otro señores pero quiero uno nuevo quiero uno nuevo todo nuevo así va a ser como cuando danza la fiesta acá chida de tu primito el rico y tienes que llevarte mejor ropa ahí está ahí está y ahí está no hay bronca eficiencia y rompibilidad está bien me parece bien también otra cosa que pasó señores es que pues miren el progreso que tengo del primer episodio a este la neta se nota bien machín la diferencia de que pues la verdad si aprendí y estoy muy agradecido con todos ustedes porque sin ustedes no hubiera aprendido a hacer nada de lo que sé ahorita en el juego no soy pro no soy pro jamás lo he sido y nunca lo seré señores pero por lo menos ya le entendí al juego lo suficiente como para como para sentirme con un poquito de confianza de hacer otras cosas como por ejemplo una nueva serie que voy a empezar después que le voy a dar un tiempecito a minecraft yo creo que voy a estar subiendo skywars mientras le voy a ir a Larry que por cierto Larry ven para acá vato vamos a hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo ven carnadito te voy a poner esta a ver se le puede poner aquí o como me habían dicho que se le pone mentirosos yo hablando bien de ustedes si me saben con sus mamás como te lo pongo si le hago así le voy a pegar vea así hermanito como te lo pongo maldita sea una vez más voy a ocupar de ustedes señores para que me digan como se le pone la etiquetita pero bueno eso ya será después o a lo mejor a los caballos no es a los que se les pone a lo mejor se les pone a otros animales por ejemplo a una vaquita a ver vamos a ver chequense nomás esto y luego un headshot diren headshot idiota baboso a ver señores hola nena no no se como ponerselos bueno ni modo ya será en otra ocasión vamos rápido por las pociones señores antes de que se nos haga de día si se nos hace de día pues ni modo nos esperamos otra vez a que sea de noche y nos vamos porque de noche señores porque bueno tengo ahí marcado el camino como les decía con antorchas entonces vamos a ir para allá y pues si señores básicamente he visto crecer el canal durante esta durante esta esta serie señores he crecido yo también como como youtuber he aprendido a hablar muchísimo más con ustedes vean los primeros episodios en serio disculpen que les esté haciendo tanto énfasis pero neta veanlos para que vean como hablaba la neta estaba bien plomo para hablar vamos a llevarnos todas las pociones de curación instantánea estas de que eran poción de fuerza no se si me vaya a servir de mucho yo creo que si igual nos vamos a llevar otra otra nos vamos a llevar tres pociones de fuerza y ya estamos listos señores ya estamos listos para partir hacia el final de nalgor no ay no mames es en serio ay no tenía que ser el chavo del ocho tenía que ser un creeper pues bueno momento tan triste señores pero bueno que tengan mucha suerte chica y ojalá te encuentres a un caballo que te de bien vamos a dejarla ahí señores señores corderos señores abejas muchas gracias por su lana señores que les vaya muy bien que les vaya muy bien abejitas rojas que les vaya muy bien señores vacas son un montón así es que tengan cuidado al salir y vamonos señores vamos al final del juego me está dando un poquito de tristeza señores es que la verdad es que nalgor me sirvió como terapia señores para para varias cosas de las cuales no no hey estúpido de las cuales no sé me faltan las palabras para hablarles la verdad pero estoy muy agradecido pues por el apoyo que le dieron y la neta que chido que un juego como este me ha ayudado en momentos tan gachos la neta distraerme construyendo es lo máximo y vamonos señores hasta luego nalgor hasta luego perfecto pues vamos señores vamos a buscar el end vamos a acabar con esta misión señores oh si ah pero si el pinche Larry cupiera aquí verdad andale wey andale nos vamos a matar antes de llegar cabe baboso tienes que caber ay no era lo que no quería ve se lo vea usted señor maldito caballo voy a llegar sin espada no ya cabes maldita sea ya cabes baboso maldita sea caballo en los problemas en los que Beto no no puedo hacer que cruce un caballo no 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 era por aquí era por acá perfecto hola señor esqueleto brinca vato nos va a pegar el esqueleto brinca baboso ahí está perfecto muy bien vámonos hacia acá y ay como me dio coraje la verdad cuando me mataron aquí en el en el en el en el señores fue un coraje bien grande porque pues estaba bien orgullosa haberlo encontrado y todo para que me terminaran matando ¿no? perfecto ah miren un ojito ese ojito yo lo dejé tirado aquí nos vamos a encontrar algunos ojitos que dejé tirados por aquí cuando andaba buscando el el portal miren ahí está otro pero pues están de más eh larry vamos amigo vamos carneto cruza para allá larry 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 no te me ahogues vato ahí está perfecto ahí había otro ojo pero no lo voy a recoger hola amigos hola amigos amigos y aquí a ver ay era lo que no quería larry ¿dónde estás? larry ah pensé que se me había ahogado señores vato a ver te voy a empujar a la orilla porque si no nunca nos vamos a ir de aquí el momento incómodo donde el caballo te monta a ti al igual que le sonó medio asqueroso ahí está larry vamos cabalga cabrón cabalga wow eso pinche caballo fiel miren todos los monstruos que hay señores sin gaso señor creeper que esa rana está hasta la madre de monstruos siempre siempre tuve problemas con esto este juego está este mapa está lleno de monstruos a ver es por aquí chides madre no para llegar ahí está aquí nos va a estorbar esta cosa aquí está señores el end pues bueno amigo larry mucha suerte carnalito cuídate y pues ahí espero que los subs se diviertan contigo cuando les pase el mapa sale vato chale que tristeza señores bueno vamos vamos para vamos para allá vamos ya finalmente acabar con todo esto todo esto señores me acuerdo que me estaba esperando que si según yo iba a terminar el juego en el capítulo 23 se acuerdan señores no sabía que estupidez estaba diciendo es que no conocía el juego yo creo que varios de ustedes se rieron cuando dije ay voy a acabar el episodio la temporada y no la serie pero pues bueno vamos a la entrada la cual me acuerdo lo que estaba de este lado aquí es un caminito simón no traje antorchas porque soy bien inteligente verdad era para acá no yo tiran yo puse antorchas ya me acordé yo puse antorchas para guiarme que era que aquí puse más subí no aquí no había nada déjenme me llevo esta antorcha y es la que vamos a estar utilizando para para entrar ahí está bueno necesitamos el pollito si no si no si traigo una de visión nocturna por aquí no que yo me acuerde respiración acuática eso es todo virus no sé para qué te traes esa basura bueno chale aquí yo nomás haciendo el ridículo no manchen ya no sé ni qué decirles déjenme como un poquito porque tiene hambre el monito bajemos hola amiga hola madre me asustó eso se veía bien peligroso no no es para allá porque aquí ya estamos saliendo del dungeon a ver será para acá yo pienso que sí bajamos a ver que inga tu madre a ver de este lado hola zombie ando buscando la entrada al end alguien no de ustedes la conoce toma lo primero que voy a hacer llegando al end señores es destruir el maldito spawner ese que me mató saben qué me estoy yendo por un camino muy incorrecto a ver hola nena hola ok voy a regresar a la entrada y desde la entrada nos vamos a llegar porque la neta aquí estoy haciendo un desmadre a ver ahí está que hay aquí nada vamos por acá ay wey no 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 es una trampa it's a trap it's a trap a ver por aquí será con cuidado con cuidado será que es por aquí a ver subimos las escaleras que es por donde venía a ver por donde entré entré por aquí miren hay un lote de de creepers exploten todo lo que quieran me vale es la librería esta no esta es otra librería vamos a ver si no encontramos cofres por aquí pues no 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 se no se ve no puede ser a poco cambia esto o qué cambio o qué pedo a ver no era para acá para acá arriba no era o sí no no era para arriba no puede ser señores déjenme buscar la entrada porque estoy haciendo el ridículo aquí miren señores creo que ya ando por el camino correcto porque me encontré me encontré ahorita ah sí 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 es por aquí es por aquí aquí está señores aquí está vamos a destruir esto malditos sean todos ustedes y señores y señoras prepárense para ver el final el final de nalgor señores estoy emocionado la neta es una avalancha de sensaciones vamos a poner vamos a poner aquí los ojos a ver y ahí está señores la entrada al end pues vámonos vámonos rápido traigo bloques no déjenme me llevo bloques de aquí voy a ocupar un montón de bloques porque en la pura entrada necesitamos hacer un puente de bloques así es que vamos a destruir la entrada del end y con eso vamos a vamos a lograr entrar hacia allá a ver qué tiro las plumas no me sirven bloques bloques y es que son diferentes a ver siete son de estos miren son de los que tienen musgo ¿verdad? eso es todo o sea agarraste los que menos hay era boy ahí con musgo miren ese idiota me mató hola chingada su madre baboso es que se esconden ellos en la en la tierrita gente yo creo que con esto la armo igual me llevo un poco más tiro las antorchas y me llevo de otro tipo de de otro tipo de 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 piedritas ¿no? que agarré que agarré que agarré que agarré los palitos también los vamos a tirar muy bien ya con esto lo armamos señores vámonos a la chingada vámonos a la chingada empezando pues tener los bloques en la mano porque me acuerdo que empiezas como en un en un cuadrito y vámonos logro el fin dice descargando el terreno perfecto bueno ok ahora empiezas en un lugar diferente al que yo recordaba ay wey que paso que paso que paso aguanta 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 ya me pegó el ender dragon un putazo eh no se si se dieron cuenta es que antes empezabas en un cuadrito señores yo me acuerdo pero bueno al parecer las reglas cambian que hago aquí necesito salir a la superficie a ver mierda señores donde esta el ender dragon donde esta donde esta donde esta donde esta ahí anda señores ahí anda ándalo lejos a ver necesitamos romper esos esos cuadros de allá ut el render esta bien alejado señores fíjense como se ve todo esto es obra del estúpido del cheche pues vamos a dejarlo así señores porque ya estamos perdiendo mucho tiempo en esto vamos a vamos por miren este es el más bajo ese de allá es el quítate la mierda enfadoso a ver espérate espérate enfadoso ey a la madre este señor se chocó conmigo a ver vamos a subir a la chingada ya me valió madre voy a subirme ahora chinga tu madre ay wey no 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 babaso maldita sea señores vamos 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 no es en serio quítense 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 a la verga enfadosos guachen raza la putiza no me vayan a tirar por el amor de dios no me vayan a tirar ay otra vez el pedo para encontrarla ah era por aquí era por aquí era por aquí miren simón si era por aquí a ver y era para acá abajo a wilson si ya me acordé del camino vamos vamos por mi set ok no no me hagan nada no me hagan nada no señor esta es una mamada voy a llegar a morir llegué a morir dónde está la que destruí llegué a morir señores llegué a morir aquí está la experiencia llegué a morir llegué a morir mis items dónde están mis items allá van a estar allá van a estar señores vamos viendo el piso no me hagas nada dragón no me hagas nada por más que me esforcé por regresar con la vida llena señores está diseñada esto para humillarte así es que vamos a tratar de llegar corriendo hacia no los veo no los veo no los veo vamos a tratar de llegar corriendo hacia el centro ya así que desesperación a ver si ahora sí raza a ver si ahora sí la armamos ya regresé traigo comida traigo todo me traje varias cosas para aguantar las putazos vamos a ver si logramos rescatar algo porque ya van varios pues ya un buen rato que me mataron no sé si todavía estén las cosas vamos a ver como así como discretamente sin mirarles la cara aguanten no era aquí ay vengo vengo así como hasta yo yo en la vida real estoy agachado aquí están mis cosas si están todavía vamos a ver que logramos recoger hoy viene el dragón no no los vi no los vi señores a ver ponte esto tira esta fregadera ponte esto esto ok no hay que confiarnos porque anda el dragón volando volando cerca de nosotros ok muy bien come 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 esta basura no la ocupamos ni esto ni esto vamos a agarrar más cosas de acá y justamente lo menos necesario bloques aguanten 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 me dan ganas señores ya agarré el pico si voy a voy a escarbar aquí para estar seguro a ver que pedo a ver que tiramos de aquí esto no me sirve esto no me sirve como estoy en el mismo cuadro los voy a seguir agarrando verdad bueno a ver es que saben que me voy a morir aquí por estar este por estar fijándome que agarrar y que no agarrar necesito mis pedazos de sed hay pedazos de sed aquí todavía aquí por ejemplo no quiero esto esto si lo quiero esto esto es lo que quería ahí está ya tenemos sed que nos falta aguante dragón no es enfadoso ok perfecto tenías que tirar y como se como se y como se mata el gusano iba a decir como se ah si se me están curando si me están curando quítese la verga pinche enfadoso con esto la armo con esto la armo señores a ver ay no más arriba ahí está perfecto vamos por el siguiente señores esta vez si se hace déjame en paz dragón enfadoso muy bien ahí está muy bien perfecto estamos haciéndolo muy bien señores ay no no yo no hice nada señor ender allá eso pinche puntería de irse ya no me ando con mamada de raza ya se la saben a ver tengo tengo pociones de velocidad fuerza visión nocturna de eh no no traigo ah si si traigo una perfecto ah jeje traigo pociones de ah chinga tu madre enfadoso perfecto vamos hola usted pinche enfadoso puta madre raza la pinche potencia a ver pinche dragón enfadoso ya me tomé la de la de esta ya la derribé si a ver hay otra torre por allá y hay otra por aquí vamos a derribar esta de acá sin verlos sin verlos sin verlos sin verlos ok esta si ahí está perfecto ahí hay otra bueno vamos vamos por las de este lado no los estoy viendo señores si no los estoy viendo no se molesten conmigo porque soy buena gente ahí hay otra ya la destruimos no no los veo no los veo corre vato corre 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 de hecho me dio un ojo perfecto me dio un ojito esta ya la destruí no ahí está perfecto ay no 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 esta de allá no mamen bueno ahorita vemos como la hago con esa porque esa es la difícil ahí hay otra son un chingo eh raza yo me acordaba que eran menos perfecto a ver el dragón a ver si viene el cobarde ese ahí anda volando bien a gusto el vato miren ok puedo ver cuáles son las que lo están alimentando todavía acá hay otra hay otro que está activo miren déjenme ver si le alcanzo a pegar es que está altísimo raza no sé si le vaya a dar a ver render dragon donde está señor venga para pegarle para ver que tanto le bajo no pero no venga tanto a ver a ver señor come 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 allá allá arriba por favor le necesito dar esa cosa señores a ver eso pinche puntería allá ese este va va a ser el más cabrón porque está bien alto un poquito más para abajo ok estoy viendo las flechas que voy dejando raza y con eso me voy dando una idea de qué tan alto qué tan bajo más o menos como por aquí así eso a ver ahora sí vengase cabrón vengase para acá mi buen ahorita le partimos en su madre ¿a dónde va? ¿a dónde va cabroncito? ¿a dónde va? ahora sí vamos a moverle aquí lo que el cheché me movió porque al parecer esto sí nos sirve que es el brillo para poderlo ver un poco mejor miren ahí viene y el cobarde se regresa si se fijan se regresa ya a su ahora el cabrón ahora el chingado de su madre miren se va a curar el perro vamos vamos esta madre está encabronadamente alto raza ese sí está muy alto déjenme ver si puedo destruir aquel me gusta para que ocupe ocupe utilizar ahí sí ocupe ahí está muy bien no mames siempre siempre sale uno más no siempre hay otro más déjame en paz cabrón ahí está ahora sí pinche dragón ¿dónde estás? y ahí sigue habiendo más ¿verdad? creo que sí dragoncito vamos a poner traía visión nocturna por aquí por alguna razón creo que ya me la gasté a ver dragon ahí viene ahí viene contra los otros venga 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 vengase para acá el cabrón sabe que lo van a curar de este irán todavía sigue habiendo más a ver vamos a usar esta pinche este ojito para teleportarnos allá un poquito más arriba hay no hagan de cuenta que el jefe son los pinches las bolitas esas que están arriba de las torres ¿no raza? sí se hace sí se hace un poquito más arriba sí un poquito más abajo ahí está y esta de acá si tiene todavía sí sí tiene un poquito arriba un poquito más arriba me pasé un poquito más abajo prince y dragón es tu última salvación esta torre y lo sabes ahí está perfecto hasta me quedo callado no raza a ver tenemos curación instantánea vamos a ponernos unas por aquí todas son curación instantánea de aparecer visión nocturna vamos a ver si la podemos utilizar perfecto ya vi por qué se veía si era por la posición de visión nocturna me pasé de lanza pero está bien la vamos a ocupar hola señor dragón le duelen mis putazos baboso perfecto come come un poquito ay amigo no sabe lo que acaba de hacer usted ahí está no hay nadie que te cubra de verdad cabrón nadie lo está curando o no le estoy viendo la voy a ver si algo lo cura pero no nadie lo está curando ay no si hay otro maldita sea a ver ahí maldición es que están bien altos raza espérate pinche ender dragón enfadoso por favor destruyete me mueve me mueve y me desenfoca el hijo de perra a ver a ver se falla dragón no enfadoso ay no a ver por aquí poquito más para abajo poquito más para abajo aquí aquí no le presioné bien ahí está no no raza a ver necesita otra estrategia para destruir ese que es este parece ser que el más cabrón por el simple hecho de que está no mames que me quedé sin flechas valiendo verga de burro gente no seas así a ver me voy a subir allá a la chingada voy a conseguir un chingo de estas madres a ver si no me tumba el dragón si me tumba el dragón pues valiendo madre es que si me gasté un chingo de flechas en esas cosas raza creo yo firmemente que es el último por eso voy a hacer esto gente porque vale la pena a ver carnal vamos a tomarnos una pocioncita que venga el dragón primero perfecto ya vino ya se subió a curarse el maricón a ver hey aguanten babosos con esto lo armamos esperemos que si 37 cuadros son vamos 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 chicos vamos 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 si se puede si se puede ya escucho el fuego mierda hijo de tu puta madre eres un genio llegamos señores llegamos una vez más a ver si podemos encontrar la manera de recuperar los ítems ya estoy hasta la madre señor dragón espérese déjeme llegar a gusto tan siquiera a ver si encontramos los ítems la neta ya me está desesperando a este pinche dragón el problema es que que de un vergazo voy a tener que venir corriendo otra vez maldita sea maldita sea jajaja salí más chingón que el dragón señores y me vine con una armadura de diamante no me acordaba que tenía un maldito pito de diamantes afuera de mi casa entonces quítate baboso me traje un set de diamante y pues vamos a buscar el set bueno el que tiene los encantamientos por acá debe de estar esas son las cositas que dejé tiradas igual me pueden servir de algo este es de visión nocturna vamos a ponérnosla se ve bien zarra todo este lugar pero la neta nos sirve mucho para poder ver al dragón y para poder ver donde dejé mis ítems voy volteando para abajo señores porque no le quiero ver la cara a los endermans no quiero que me peguen ahí está donde dejé mis ítems y la técnica señores que estaba utilizando no estuvo tan mal o sea no estaba tan mal pensada vaya lo que lo que si es que la estaba haciendo mal vamos a ver ponernos rápido el set tiramos este y nos ponemos este tiramos este y nos ponemos este este y nos ponemos este me falta mi casco aquí está perfecto ahí está terminamos con un desmadre aquí no a ver recogí todos los cuadros no quiero quiero los cuadros de este material ándale esos tiré aquí y ahora si voy a recoger un puño y voy a volver a subir solo que ahora voy a ir haciendo la de 3x3 para quita ese dragón enfadoso ahora resulta que ya no me matas de un golpe maldito me mató de un golpe porque no traía el set gente a ver vamos a agarrar un poquito más de piedra de esta ya me urge matarlo al vato me tiene harto la verdad no no creí que fuera tan difícil aunque también sería muy chafa que hubiera estado bien fácil y que lo hubiera matado bien rápido no rosa yo pienso yo pienso quien sabe ahora vamos a tumbar esto de aquí yo creo que con con el stack va a ser más que suficiente a ver el stack el stack son los 64 hay gente por si no saben acá idioma minecraftístico bien pro ya ya bien pro acá bien entrenado a ver allá viene el dragón vamos a dejar que bueno chingue su madre voy a subir de una vez no me lo vas a aplicar tan fácil amigo ya sabía que venías eh perra a ver vamos a subir por aquí disculpe el carro que suena gente allá vienes voy a ir haciendo esto hoy no 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 funciona no funciona del todo como yo creía a ver oh maldito carro porque la gente tiene que tener carros tan ruidosos gente es lo que me pregunto quisiera saberlo si escuchan el desmadre ahí está perfecto bueno vamos a subir por aquí voy a tratar de hacer esto hasta llegar arriba espero que me alcancen los bloques para hacerlo a donde vas a donde vas enfadoso a ver vamos a subir gente no se si cortar bueno lo voy a dejar así porque es parte del final escuchar el desmadre del carro ese uno dos a ver que venga y me ataque el dragón ahí está uno dos que venga el dragón y me ataque allá va va de que lado entonces si me da chance de hacer otra vez esto todavía no llega vamos a hacerlo otra vez uy wey ahora si se viene derechito el vato sobre mi rosa está enojado vamos a ir de uno en uno porque ya se está poniendo medio enojado el dragón eso no me vas a tumbar tan pelada amigo véngase le pegué hasta un chingazo ay wey casi me tira a ver uno y uno uno y uno ok aquí se va aquí se va a poner interesante no 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 hay tanto problema miren voy a tumbar uno de abajo de aquí y otro de abajo de acá no se bajó el otro bueno que venga el dragón que venga el dragón que pase el desgraciado y se cayó la chingada para abajo la posición arrojadiza de vida no me falles eso perfecto curan menos cuando lo que estoy viendo curan menos cuando las tiras así y el dragón nomás estoy esperando a que me ataque raza para devolar romper este cuadro ahí viene ahí viene dragoncito dragoncito corazón yo tengo tentación de pegarte una espada acércate acércate miren ahí va así como le pegaré o no le pegaré en cuanto me pegue el desgraciado me va a aventar me va a aventar entonces en cuanto yo suba aquí voy a hacer una estrategia bien difícil señores porque traigo zanahorias de oro solo dios sabe estas ni me las puedo con ah no si oh muy bien ya me pegó ya me pegó ya me pegó muy bien ahí va señores y ahí viene el canijo ahí viene ahí viene espérense espérense esto no salió como yo esperaba pégame 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 pasó de lado gente bestia es que necesito más más cuadros a la bestia ahora si me quiere sacar a la fuerza a ver tengo una idea ok vamos a ir haciendo lo mismo solo que me voy a ir llevando un cuadro voy a poner un cuadro si un cuadro no así voy a ahorrar un poquito de cuadro si es que no se caen verdad ok un cuadro si un cuadro no no se caigan por favor ahí va ponlo el cuadro baboso aquí está bien no me puede tirar aquí es que se caen raza se caen los cuadros vamos 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 perfecto ok este acaba aquí donde donde estaban las flechas ya no están pegadas a la pared verdad ah chingado no le bueno chingue su madre le voy a pegar a ver bájate 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 viene el dragón viene el dragón bien perfecto una de fuerza porque ahorita le voy a pegar una putiza curación instantánea ya lo demás que se cura ahorita mientras bajo vamos a bajar aquí me puede matar aquí no ahí está perfecto esperemos que no haya más porque los demás los vamos a tener que destruir así gente no tenía pensado esto del vente 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 vengase pues vengase a ver si es cierto no tenía pensado esto raza de que se me fueran a cagar las flechas es que yo recordaba que había menos torres a ver dragón a ver dragón vamos a dejar las cosas bien en claro ya vengase una vez a ver ahorita es el momento si tienes algo que decirme dragón ahorita es el momento ya nada te cura nada de tus prepotencias vengase para acá a ver si es cierto vente ahí viene ahí viene ahí viene ven 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 así va a ser gente despacito malita sea que mala onda que no tengo no 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 señor espérese eso ole baboso nadie te cura ya tus días están contados carnalito órale órale otro 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 tus días están contados dos traigo el de fuerza así vengase para acá mene donde está señorita ay que bonito el dragoncito vengase vengase te vas a morir dragón estamos unos segundos de terminar el nalgor señores están conscientes de eso ahí viene 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 de este lado ya se me acabó la poción de visión nocturna ya vamos a ver el juego normal a dónde vas nene fíjense le sacó la vuelta el vato ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene eso vamos a tener que comer carne cruda gente a ver si no me intoxico aquí perfecto me pegó me pegó pero mi armadura le hace daño no yo no lo vi usted señor dragoncito dónde está el dragon ahí está si el enderman es enfadoso ahí viene ahí viene ahí viene órale ya casi señores ya casi ya casi ya está por cerca está cerca dónde estás dron ahí estás vente vente ahí vamos hijo de su vicio no traigo otra visión nocturna no vente amigo ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene viene le pegué dos soy bien pro ya casi te mueres dónde estás vamos a dónde estás dónde estás necesito otra visión ahí esperense esperense es que si viene quiero aprovechar para darle el golpe ahí viene viene por acá y viene en dirección donde hay muchos enderman casi 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 señores casi está cerca dragoncito ven después de tanto sufrimiento después de tantos días y días construyendo cosas batallando con vagones y todo por fin por fin te voy a matar desgraciado ven para acá a dos golpes señores dos golpes de que acaben Algor iba a decir dos golpes vamos señores vente chico chico ven te tengo una sorpresita yo no te voy a pegar soy tu amigo ven 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 no manches rosa estoy bien emocionado primera vez que logro hacer esto en minecraft ven vamos cobarde envísteme aquí estoy aquí estoy mira aquí estoy ¿dónde estás? ¿dónde estás? envísteme uno más uno más señores uno más no va ven rosa es hora 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 adiós Algor oh no ven 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 maldito no te ve la gente estás muy oscuro te voy a matar te mate te mate mamaso muerto estás muerto señores y señoras señores y señoras no puedo creer lo que acaba de pasar acabo de matar al ender dragon señores allá está su huevo no puedo creerlo a ver vamos a ver si podemos llevárnoslo a ver si nos lo podemos llevar para nuestro trofeo para nuestro cuarto de trofeos déjenme pongo aquí aquí unas unas basecitas señores porque está en está en en piedra en roca madre si se fijan no me quiero caer allá porque me va a regresar a de hecho se va a acabar el juego en cuanto cruce ese portal lo tomé ah no le pegué y se fue para allá ya me acordé que este no lo puedes agarrar tan fácil creo que lo tienes que encerrar algo así déjenme ver si es verdad a ver déjenme veo ok le pegué y voló acá está a un lado déjenme veo cómo lo podemos agarrar gente antes de irnos déjenme veo me interesa mucho saber pues ya investigué un poquito gente y resulta que para llevarnos el el huevo de enderman el huevo de enderdragon perdón necesitamos un pistón y necesitamos una palanca van a decir madre donde lo sacaste bueno obviamente puse el creativo para agarrarlo vamos a ver si es cierto perfecto y ya no lo podemos llevar a nuestro mundo a nuestro mundo normal pues señores logro obtenido el fin señores muchas gracias por haber apoyado esta serie la verdad es que me divertí muchísimo me sirvió muchísimo como terapia me sirvió muchísimo también para conectarme con ustedes me enseñaron muchísimo sobre el juego ahí está miren abajo del nombre del minecraft está el nombre del pack de texturas por si ustedes se lo quieren bajar estoy muy agradecido con todos ustedes por 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 todo esto y dice ahí miren veo el el jugador que tú dices iru00 dice si ten cuidado este has alcanzado un nivel muy alto para leer estas cosas dice no significa que que somos parte del juego me gusta este jugador ha jugado bien y no se ha rendido dice a mi mi ingles a todo lo que dan no si lo entiendo lo que pasa es que ahorita como estoy así como emocionado la verdad es que no muchas gracias por todo su apoyo gente la verdad hasta luego señores y nos vemos en el siguiente juego chao ¡Ay, por la verga! ¡Nooo! ¿Sabes que hay quien se gusta la verga? Todas esas cosas. ¡Hola, madre! ¿Qué es eso? un cal snoozo y me tengo que estar afluene de Giulia They can tell you where to go But they won't know